Parece que todavía no terminamos de aprender, parece que todavía hay gente que no entiende el correcto uso de la mascarilla. Mira lo que pasó en el tren subterráneo, en el metro de Santiago. Nos hace escaso riso bajar. ¡Bájate! 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 Oye, una vergüenza, una vergüenza, porque ya a estas, cuando yo veo esos números que tú nos acabas de mostrar, 8.270 cámaras, y ver a una mujer, me van a perdonar, pero yo creo que esto ya pasa a cualquier criterio. En el metro, lleno, sin mascarilla, que se le pida atentamente, se puede poner la mascarilla, se le puede haber olvidado, pensemos. ¿Se puede poner la mascarilla? ¡No, po! ¡No, po! ¡Ah, estáis grabando! No, o sea, es que estáis súper equivocada en esta vida, lo siento, pero así esto no funciona. Ya estamos en pandemia. Es que esto pasa, ya por otra cosa también, porque estos casos lo hemos visto harto, está demasiado presente la buena voluntad de las personas, al parecer, con este tema. Ella debe haber ingresado seguramente al metro sin mascarilla, pasó el torniquete sin mascarilla, y en el vagón la gente tiene que haber dicho, oye, ¿qué te pasa? Empezaron a grabar, se detuvo, ahí se ve que se detiene el tren, es decir, debe haber ido un problema en la línea de algunos minutos. Mucha gente, y se empiezan a generar estos problemas, y el guardia del metro no tiene, entiendo, la discusión legal, no, la atribución legal de sacarla a la fuerza. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quizás tenemos que llegar a un momento en el cual para el tema transporte tienen que haber personas en las entradas o en ciertos lugares específicos que te exijan la mascarilla, porque, insisto, al final parece que depende de la buena voluntad de las personas. Francesco, no, pues, ¿cómo vas a tener a una persona en todas las estaciones del metro o en todos los paradores del metro? Pero si hay. No, pero, Francesco, pero es que ya sobrepasa. O sea, si tú sabes que por disposición, puede que esa señora no se haya querido vacunar. Ya, y uno dice, no se quiere vacunar, ya, entenderá o no entenderá la razón a uno, bueno, ya, no se vacunó. Pero el de usar la mascarilla, si tú no lo haces, tienes una sanción. Exacto. Entonces, eso no está, es que eso no está a criterio de cada uno, Francesco. Pero el guardia, el guardia no te puede sacar del metro, no te puede detener, no es carabinero, no es municipio. Ya, y carabineros la puede, perdón la pregunta ignorante, carabineros podría detener la policía. Pero espérate, ¿puedo terminar? Sí. No hay, no hay, aquí no hay criterio de la persona si usa o no usa la mascarilla. Está normado y sancionado. Eso estamos diciendo. Ya, el tema está, es que aquí no puede haber una persona que te fiscalice si entras o no con la mascarilla. Esa cuestión no tiene que haber cuestionamiento. Pero, pero, no, no, aquí no estoy de acuerdo, porque una persona que entra a una oficina, hay un guardia o hay una persona que no la va a dejar pasar si entra sin mascarilla. Ya, pero, claro. Pasa acá en el canal. No, si yo entiendo que es un punto, Francesco. A lo que quiero llegar es que, mi punto es, para que dejemos de ver estos casos peligrosos, comillas, creo que tenemos que ser más activos. Estoy de acuerdo contigo, pero hay un punto ahí, o sea, si tú que estás, ¿cuánta gente pasa por los torniquetes? Miles, o sea, tú no podés tener una persona, una guardia, que es generalmente uno... No lo digo de manera tan específica, sino de la intención. Yo creo que aquí lo que pasa es lo siguiente, se le pasó, ya. Pero la desfachatez, el cara de R de esta mujer es que no tiene nombre y no tiene perdón. O sea, perdóname... Es que está muy loca en la vida. No, yo creo que de verdad, no, o estar muy loca, pero también, fíjate, no le voy a dar el calificativo de loca, porque normalmente a las mujeres nos dicen loca al tiro. No, yo creo que derechamente es una persona que no tiene ni una empatía con lo que está pasando con todos, con los casi más de 40 mil personas que han muerto producto de este virus, no importa nada. Nada. Esta mujer es una mujer que no tiene empatía, que no puede ponerse en el lugar de los demás y le da lo mismo. Y eso no puede ser. Pero no puede ser.